Victoria Federica sorprende con una compañía inesperada. La hija de la infanta Elena siempre tiene tiempo para el disfrute. No es necesario pensar demasiado para comprender por qué Victoria Federica, 22 años, no quiere ser como la princesa Leonor, 17 años, en su vida no caben las estructuras. Ella quiere dedicarse a crecer profesionalmente en las plataformas digitales, vestir con los atuendos que la hagan sentir a gusto y frecuentar con las personas que ella decida. Es decir, todo lo contrario a lo que impone la monarquía. Por todas las razones antes mencionadas, la hermana de Froilán siempre ha acaparado las miradas de los espectadores. Muchos se han escandalizado al verla fumar tabaco sin ningún tipo de reparo o al verla disfrutando de la noche madrileña. Por supuesto, todas son actividades habituales en una joven de su edad, pero no en alguien que está en la línea de sucesión al trono español. El pasado miércoles la hija de Jaime de Marichalar ha sido parte de un evento de Esos que le encantan, en la gala San Isidro 2023 recibió el premio Juventud y Tauromaquia entregado por Plaza 1. Asistió con un espectacular atuendo taurino y allí compartió el protagonismo con otras figuras destacadas del sector. Pero no fue eso lo que más llamó la atención, sino el plan que puso en marcha una vez que la celebración llegó a su fin. Victoria Federica tiene un nuevo amigo. Por las postales, no hay dudas de que entre ellos hay mucha complicidad y motivos para la risa. Definitivamente, esta es una versión de la influencer que solo conocía su círculo de allegados más íntimos. Como buena fasionista, la nieta de Doña Sofía cambió sus tacones por unas zapatillas para estar más cómoda, pero no modificó nada más en su look. Al principio también los acompañaba un tercer amigo, pero luego quedaron solo ella y Albert. El joven podría ser su nueva conquista. Esa versión no suena descabellada teniendo en cuenta que la periodista Beatriz Cortázar descartó el romance con Roca Rey asegurando que en realidad estaba conociendo a alguien que casi no era famoso. El terror de los reyes. Victoria Federica es vista como la gran enemiga del rey Felipe y de la reina Leticia por su falta de adaptación a las normas. Siempre se cree que puede estar a punto de protagonizar un escándalo que los arruine. Unimos pacientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.